hola hola chicas muy buenas tardes cómo están aquí les traigo la compra de la semana de cbs empezando marzo 24 a marzo 30 esta promoción se me hizo buena ya que fue la mayoría para puro producto del cabello como pueden ver la mayoría la mayoría de las cosas es puro shampoo ya que la máquina roja estuvo dando un cupón de 10 dólares de descuento en la compra de 40 seguimos con la siguiente aquí el siguiente producto que compré fueron los productos del 3 m esto les voy a estar dejando el vídeo como hice esa transacción aquí vamos a estar haciendo la compra del champú 3 m aquí vamos a hacer una compra grande mezclando 13 y otros productos vamos a empezar primero a explicar esta esta compra uno y el otro lo agarras a 50% de descuento de hasta 15 y te regresan 5 dólares en extra taxa esta es esta ahí vamos a ver vamos a agarrar 4 y ahorita les explico cómo es la promoción aquí agarré 4 chapús 2 voy a agarrar por 6.29 y otros 2 voy a estar agarrando por 3 dólares 14 ahí mi total a pagar se hace de 10 y 18 86 por los cuatro champús voy a estar usando 8 dólares en estos cupones uno para cada dos champús voy a estar usando aparte 2 dólares que me dio la máquina roja la semana pasada después de descontar eso mi total a pagar es de 8 dólares 86 pero voy a estar recibiendo 5 dólares haciendo la compra por 3 dólares 86 pero en un ratito les muestro cómo me va a salir la compra casi gratis después de usar combinarla con otros con otros champús y otra promoción ahorita les explico la siguiente compra que hice fue en los champús de L'Oreal el vive estos estaban a 2 por 8 más aparte compra 2 y recibe un ICB de 4 dólares aquí les voy a estar dejando el video de cómo hice esa siguiente transacción aquí voy a estar agarrando este champú también el rojo es lo mismo lo que viene siendo L'Oreal están a 2 por 8 más aparte dice compra 2 y traesan 4 dólares en el la máquina roja en productos de L'Oreal ahí descontando voy a pagar 8 dólares menos los 3 dólares del cupones.com mi total a pagar es de 5 dólares de ahí voy a estar descontando 4 dólares de la máquina roja dejando haciendo que mi producto baje a un dólar o 50 centavos por cada uno de estos para este es solamente para este pero también voy a estar agregando un champú un acondicionador el vive total repare esos están están a la cantidad de 5 dólares 99 para este voy a estar usando un cupón de la aplicación de 2 dólares bajando la cantidad a 3 dólares 99 pero como les vuelvo a repetir aquí ahorita van a ver cómo voy a hacer que mi cantidad baje muchísimo después de usar y combinar todos los productos de ahí pasamos siguiente transacción que fue en los productos de fructis y del wood blend que vienen siendo las botellitas blancas de arriba y esta anaranjada al lado les voy a estar aquí también les voy a estar dejando el video de cómo hice esta transacción promoción de la promoción del wood blend y del fructis ahí mi total se me hace de pagar de 10 dólares 99 por los tres productos voy a estar usando estos cupones de aquí este para estos dos este para el de acá y estos dos para para dos productos de garnier fructis o cualquiera de estos dos después de esos cupones yo voy a estar pagando 4 dólares 99 centavos voy a recibir 3 dólares en extra packs haciendo la compra por un dólar 99 si lo dividimos en 3 me queda 66 centavos cada producto pero como les dije toda esta compra la voy a juntar para que vean al final como me sale mi compra usando un cupón que nos dio la máquina roja de hasta 40 y te descuentan 10 dólares en productos del cabello enseguida se las enseño ya que vieron todo eso ahora les voy a dejar el vídeo de cómo hice para que me quedaran totalmente gratis después de usar todos los cupones y juntando todo en la misma transacción aquí les dejo el vídeo de todo el paquete entero cómo hice esa transacción para que me quedaran súper baratos ok esta esta transacción la voy a pagar toda junta ya después de que les explique paso paso por paso cómo se iba a hacer ahora sí voy a juntar toda esta compra junta ahí mi total se me va a hacer a pagar de 41 dólares 84 por los 10 productos de ahí voy a estar descontando todos los cupones que les estuve explicando 8 en 3 m2 en 3 m instantáneo 3 de woodlands un dólar de cupón de propiedades que imprimí de cupons.com otro de tres dólares de cupons.com también de l'oreal dólares este la aplicación de la del que está en la aplicación y voy a estar agregando 10 dólares de descuento en 40 en productos del cabello ahí mi total se me hace a pagar de 12 dólares 84 por todo eso pero voy a estar recibiendo 5 dólares en extra packs por el shampoo 8 m voy a estar recibiendo 3 dólares por el fructis y el full blanks y también voy a estar recibiendo 4 dólares de l'oreal después de todo eso mi cantidad baja a 84 centavos por todos esos productos o básicamente 8 centavos cada uno pero de ahí también voy a estar recibiendo 3 dólares de club de belleza en dos días que viene siendo como el martes después de descontar esos 2 dólares del club de belleza mi compra me queda totalmente gratis con una pequeña ganancia de 2 dólares con 16 centavos es una compra super super buena espero les haya gustado vamos a ver cómo baja de bonito la cantidad ok y como pueden ver aquí les voy a poner el recibo es un poquito largo pero aquí se los voy a poner para que vean todo lo que pagué aquí está toda mi cuenta espero y se pueda ver se los voy a estar poniendo poco a poquito aquí están todos los cupones que se aplicaron aquí yo role 42 dólares del epic beauty que nos estuvo dando esta semana después de eso mi total a pagar nada más fueron 76 más taxes lógico verdad detalle siempre es mucho y de ahí pues aquí están los extra packs que recibí como pueden ver recibí todos mis extras son muchos pero pues ya saben que lo que uno mete para robar más o menos uno lo tiene que recuperar para atrás de ahí en total yo role 42 dólares en extra packs pero estuve recibiendo 35 dólares 50 para atrás básicamente ahí le perdí más o menos 6 dólares 50 pero voy a estar recibiendo como unos entre 6 a 9 dólares del club de belleza ya que como saben el shampoo cuenta para para el club de belleza y maquillaje y lo que viene siendo todo esto o si descontamos los los 6 dólares supongamos que me regresan 6 dólares del club de belleza solamente voy a estar perdiendo 50 centavos como quien dice que la compra me quedó a 50 centavos por todos estos productos y si me regresa 9 dólares quedaría totalmente gratis con una ganancia de 2 dólares 50 que no se me hace nada mal para todos estos productos se me hizo una oferta súper súper buena bueno pues esa fue toda mi compra que les tengo yo sé que es un poquito es un semis un poquito largo del vídeo pero como pueden ver fueron muchas promociones fue muy buena semana para el shampoo ya que como pueden ver la mayoría es shampoo de mis productos casi no agarre cosas de maquillaje esta semana este pero eso es todo espero les haya gustado no se les olvide suscribirse al canal también no se les olvide pasar al canal de family for site blogs familiares y no se les olvide suscribirse también a este canal no se les olvide darme un like no se les olvide compartir el vídeo y nos vemos hasta la próxima chao